Hola a todos bienvenidos al canal de Hitek Colima y en esta ocasión les estamos presentando un review de los audífonos Bluedio T2 Plus Turbine bueno que hace especial estos audífonos tienen un diseño plegable y giratorio de hasta 195 grados tienen un controlador dinámico y pues son utilizados por bluetooth es compatible con IOS, Android y Microsoft con la red 4G que permite la transmisión de datos a alta velocidad su batería es bastante autónoma su tiempo de stand by es hasta de unas 25 horas haciendo que el auricular sea pues más durable la diadema pues como podemos ver tiene un diseño bastante pues moderno es un diseño bastante cómodo y pues son de muy buena calidad pues ya que cuentan con cancelación de ruido incluso podemos ponerle una memoria micro SD con la música que nosotros queramos y así pues es un producto totalmente independiente del celular a continuación vamos a hacer una prueba de audio y así pues bueno como pudiste escuchar pues tienen bastante potencia la verdad son unos audífonos bastante completos son unos audífonos bastante buenos sobre todo por el hecho de traer la ranura SD y pues como tal también se pueden conectar por cable al celular bueno esto fue todo por el video de hoy espero les haya gustado no olviden suscribirse para no perderse ninguno de nuestros videos y no olvides que puedes seguirnos en nuestra página de facebook para cualquier duda que tengas hasta la próxima no olviden dearnos en nuestra página de aquí no olviden de suscribirse para no perderse ninguno de nuestros videos y no olviden de suscribirse al ajarkemiyor además de darle a saz Betty y no olviden de suscribirse al ajarkemiyy Gracias por ver el video.